Atención que se ve en el rojo, va el disparo, gol, gol Viene Hernández también por adentro, centro y otro lado, gol Para atrás, mira la Gigliotti va por adentro, va Gigliotti por adentro, no se la tiraron a la Gigliotti, gol señores La Molina, Romero, dependiente, Romero, Mesa, Benite, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, cantalo, cantalo, cantalo Gigliotti, Armani rebote, gol, gol Para el Puma, abajo Brian Romero, vino para Silvio Romero, Silvio, gol Pero ahora, por abajo para Silvio, va Silvio Romero, le queda a Gaibor, el taco está, Silvio Romero, lo tienes, un golazo, Romero está, gol Hizo dos y dos perdió, Romero, Romero, gol Justos, la tira por bajo, Razzan te dejan pasar, Romero para girar, Romero para empatar, gol Hay penal para el rojo, va por el cuarto, picó, golazo a Romero, gol Y Salazar y O'Brien, y atención, va independiente por el descuento, vale, Romero, 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 gol Allí peinaron, le queda la pelota servida, está Romero, gol El rojo lo quiere empatar, va Romero, va Silvio Romero, gol Y espera Pablo Pérez, va al centro, ganó Benítez, gol Bustos, saca al centro, Bustos, pasadito, está Romero, se lo dije casi Silva y arranca el uruguayo, tira un centro, Razzan te, gol Silvio Romero Le apunta a Romero Bajarle queda Pablo Pérez, mete otro centro, está Romero, gol Gol, Silvio Romero Allá va Silvio Romero, corre, llega, le pega, gol Gol Sánchez Minio, Sánchez Minio, el centro para Silvio Romero en el área, Silvio, Silvio, Silvio El rojo Tres, dos, uno Silvio Romero, gol 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 Romero, 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 Romero Cantalo, 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 cantalo La tiene Cecilio, el centro Romero Gol Leandro, mete el cambio, que linda pelota, le metió Silvio Romero, puede ser el cuarto Silvio Silvio Romero, Silvio, afuera, hay tercero, hay tercero Bustos, hay tercero Gol Vigliano Para Romero Romero, 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 Cantalo, 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 Cantalo Vino al centro Cabezazo Romero Gol Gol Silvio Silvio Romero Gol 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 Gol